¡Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor! ¡Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor! ¿Cómo pagaré al Señor, todo el bien que me ha hecho? ¡Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor! ¡Mucho le cuesta al Señor, la muerte de sus fieles! Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. ¡Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor! ¡Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor! ¡Ofreceré sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor! ¡Cumpliré al Señor, cumpliré al Señor, mis votos, en presencia de todo el pueblo! ¡Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor! ¡Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor! ¡Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor! ¡Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor!